No nada, ya estamos, ya vamos a entrar Conclusiones Me parece que ya estamos, no sé No, yo no veo nada Sí, de hecho ya estamos Señores, una disculpa enorme, enorme Lamentablemente el internet se fue en esta zona Y bueno, para recuperar todo fue un caos Pero gracias a la gente que sigue aquí conectada Muchas gracias Agradecemos infinitamente todos los comentarios Comentarios de agresión, comentarios de opinión Comentarios neutrales Todo es bienvenido, todo es bienvenido Y pues bueno, tan buena y rica que está la plática Y lamentablemente el tiempo ya nos está comiendo Pero pues vamos a concluir Y esto nos da tema para muchos otros programas Y ojalá Ana puedas acompañarnos en otro programa Ya de manera presencial Y pues bueno, el foro es tuyo Y muchísimas gracias por la invitación Como les comentaba hace ratito Pues me da mucho gusto que estén interesados en el tema Y es importante pues informarnos Para poder romper con esta brecha Ustedes veo que tienen mucho interés también En poder colaborar con las mujeres Convertirse en aliados de las mujeres Entonces yo los invito a eso A informarse y ver de qué manera Ustedes pueden aportar al movimiento Desde su propia esfera Mira aquí lo que podemos ofrecerte El foro está abierto Para el momento que deseen expresar algo Que necesiten compartir algo Que el foro es de ustedes El foro es de ustedes Y aquí estamos para apoyarlas Sí, muchas gracias Mi querido Andy Ya está muy bien, George Sí, mira A mí Después de que nos Nos cortaron La El internet De hecho Nosotros nos quedamos platicando Pensando que estábamos al aire Y seguíamos En el mismo tema Y a mí lo único que me gustaría Concluir Es que Y lo repito Y lo dije Durante casi todo el programa Yo Y lo dijimos En el corte del internet Claro que hay un problema O sea Sí hay un problema Está ahí No Como yo le decía a la abogada No me puedo cegar Al hecho de que existe Un problema de violencia De acoso De discriminación De Descalificación Todo lo que Lo que ellas piden A mí lo único Que me gustaría Es que a fin y de cuentas Son nuestras opiniones Cada quien Es libre de pensar Cómo Y además Todo es interpretativo Todo Todo es una interpretación De lo que escuchas Y de lo que vives Y lo único Que yo Yo Sí quiero dejar Bien Bien asentado Es que Mis opiniones Las tengo Arraigadas Por lo que he vivido Por lo que no he vivido Y mis opiniones Pero que Ninguno de nosotros Y me atrevo a levantar la mano Porque los conozco Es que ninguno de nosotros Estamos en contra De las mujeres Al contrario Por eso hicimos este programa Porque justamente Queríamos Y sabíamos Que Tanto hay mujeres Como Como hombres Que Que están Estamos desinformados Y que evidentemente La presencia de una abogada En este tema Y de gente Como Don Rull Que ha estado En esos menesteres Pues nos puedan informar De esta manera Y que Al final de cuentas Esta lucha es por Y para ellas ¿No? Y los derechos Como bien lo dije Nunca va a haber igualdad Sigo pensando Que no va a haber igualdad Entre hombres y mujeres Pero sí Una equidad En la equidad En donde Ni el hombre Abuse de la mujer Ni la mujer Abuse del hombre Y sí O sea Este programa Da para una controversia Impresionante Ya lo vimos En los comentarios Pero también Me gustaría Que quedara Aceptado Que Yo también Considero Que También Una persona Que está muy arraigada En el tema Feminista Porque a lo mejor Ha vivido Violencia Muy de cerca También tenga La flexibilidad De Respetar La opinión De alguien Que no está Totalmente Al 100% De acuerdo Con esa persona Don Rul Mira yo Antes que otra cosa La verdad Este Para mí Es un agasajo Y un privilegio Poderte haber conocido Hoy Ana Es grande Porque veo Que hay mujeres Este Que están Este Guerreras Pues en la lucha Yo Yo entiendo Por lo que están haciendo Porque para mí Es Es esperanzador Es un agasajo Porque tengo Unas niñas atrás Y Ver que hay alguien Que está en la línea De enfrente Ahorita luchando Y que se están Escuchando esas voces Me da cierta esperanza Y por otro lado Lo que sí me gustaría Decirle a la gente Pues es lo que platicábamos Desgraciadamente Fuera del aire Que hay cuestiones Que debemos de entender Muy importantes Que la primera Este No tener un juicio rápido Sobre las situaciones ¿Por qué? Porque tenemos que Comprender Que Que las realidades De México Son muchísimas Muchísimas Que México Es más Que la colonia Donde vives Que México Es más Que la ciudad Donde vives Que México Es De realidades Muy complejas Y que es muy injusto Dar una opinión Tan fácil Y tan Tan rápida De la situación Cuando no conocemos Todas las realidades Es como aquellos Es como aquellos Que te dicen Que todas las religiones Te llevan a Dios Como si supieran Cuántas religiones Hay en el mundo Así de complejo Es esto Entonces no tengamos Una opinión fácil Y lo más importante Y algo con lo que Que es una lucha Muy personal Este No nos dejemos Influenciar Por lo que nos están Diciendo Las Los medios Hay que Hay que Hay que entender Que si estamos Divididos Somos fáciles De vencer Hay que estar unidos Hay que entender Que esto no es la lucha De las mujeres Esa es una lucha De todos A mí como hombre Me indigna mucho Saber que Hoy Hubo mujeres Que estuvieron muertas Por ser mujeres A mí eso me indigna La La abogada Nos preguntó Algo muy interesante A Sergio y a mí Mientras estábamos Fuera del aire Y nos decía que Nosotros qué hacemos Para estar contra esta lucha Sin que lo mío Sea un consejo Yo sí les puedo decir Que yo No normalizo La situación Para mí no es normal Que se estén muriendo mujeres Yo no veo esto normal No 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 descalifico A la gente Que piensa distinto a mí Que eso es bien importante Que a lo mejor No puedo entender Lo que están haciendo Y lo que está sucediendo Bueno puede ser Pero no los descalifico Porque descalificar Es darle más poder Al problema Muy bien Entonces La verdad Cierro con esto Abogada Es un gusto Que bueno Que hay mujeres como tú Que están luchando Por esto Y sí Tómale la palabra A Takechi Ojalá puedas ocupar Este foro Cuando tengan algo Que decir Y cuando su voz Tenga que ser escuchada Y aunque no sea eso Solamente Si quieren venir Echar desmadre También O sea No precisamente Por eso Esto es un foro abierto Para todo Ana Muchas gracias Muchas gracias Por tu participación Algo que quieras Aportarnos Por último En el día de hoy Creo que hay otros Temas importantes Relacionados Con el tema De violencia De género No se tocó El tema Del aborto Entonces De la despenalización Del aborto También creo que Es un tema Muy controvertido Y sería bueno Que también Dedicaran un programa A tocar ese tema Ok Claro que sí Lo apuntamos Y lo agendamos Sí claro Y ahorita ya que lo tocas Por muy rápido Digamos Yo estoy a favor Yo también La mujer tiene derecho A decidir sobre su propio cuerpo Es que no les estamos Haciendo un favor Cabrones Es su derecho Es correcto Y que tampoco Nadie se los imponga ¿No? Eso es súper importante Ana De veras Muchas gracias Y Eh Mañana en YouTube Vamos a subir el video completo Ya sin esos cortes Para que lo puedan Ay wey Lo puedan disfrutar Mi nombre es Takechi Este animal es Brett Del otro lado está Don Rul Dandy Muchas gracias Un abrazo a todos Ana De veras Muchas gracias Por el día de hoy A acompañarnos Y este Nos vamos a poner en contacto Para darle seguimiento A estas pláticas Y estas charlas ¿Te late? Muy bien Claro que sí Muchas gracias Señores Esto fue de Generación X Muchas gracias Nos vemos el próximo lunes Eh Un tema También muy importante Y polémico Las drogas Con esto de que ya hablaron De las marihuanas Y eso Y pero vamos a mezclar Con gusto Con avándaro Música Va a estar bueno Va a estar bueno El próximo lunes Ándale Vamos a ver los efectos Que le hacen Tengo curiosidad Oye Oye Si así como Si así como Hicimos el programa Del Del Guadalupe Reyes Este Así hacemos Alguna prueba Sí De hecho Ese día yo me puse mal Ahora le toca a él Y si le damos Un este Si le damos un Un muffin Aquí a Don Rul Ándale Sin que se dé cuenta Señores Muchas gracias Esto fue de Generación X Síganos en nuestras redes sociales Familia Amigos Muchas gracias Por la Este Seguir la transmisión Gracias Gracias Eres una buena abogada Eres una buena Este ¿Cómo se dice? ¿Debatidora? ¿Debatiente? No Es una buena persona Dice Nos vemos Muchas gracias Bye Bye